Valentina, Valentina, se está deshidratando, se está deshidratando con la fiebre, tiene que tomar líquidos. Tome, tome por favor. Rosario, beba un poco, se lo ruego. Con tu, con tu tiempo, llevamos en este lugar. Te deseas, pero no se preocupe, no se preocupe. Ya me están consiguiendo medicina, ¿sí? Y en cuanto se ponga bien, pues nos vamos. ¿De verdad, Rosario? Me siento muy mal. Tengo todo planeado para escaparnos de aquí. Apenas nos sabemos de Hidalgo, me voy a llevar al primer pueblo de San Luis para que le revise un médico. André, tome el pasaje. Tome. Eso. Rosario, ¿fue una pesadilla o me dijiste que Ivana había matado a mi nana? No. No me soñó. Yo sé. Yo sé que... que tú mataste a don Federico. Está bueno. Usted y yo vamos a iniciar una vida juntos. Hay que empezar con las cuentas claras, ¿no creen? Sí. Y yo lo maté. Y lo maté por muchas razones. Nada. Justifica privar de la vida de un ser humano. ¿Usted qué sabe? ¿Usted qué sabe? Usted siempre ha vivido en otro mundo. Ni se imagina lo que puede sufrir un agente de abajo como yo. Desde niño. Desde niño aprendí a ver la muerte. Así. De frente. Sin miedo. Sin respeto. Todos. Todos aprendemos a ver la muerte desde pequeños. La diferencia es el respeto. Más que por la muerte. Respeto por la vida. Es fácil, ¿no? Pero usted jamás entendería lo que es crecer solo. Sin padres. Luchando por sobrevivir. O matas, o te matan. ¿Eh? No te equivocas, Rosimo. Mi mundo es el de todos. Pero él también crecí sin padres. Y yo también. Quedé huérfana cuando era niña. Pero con mucho dinero. Con mucho maldito dinero. Y eso hace la diferencia. Sus padres. Sus padres fueron dignamente velados. Y recibieron cristiana sepultura. ¿O no? ¿Usted sabe qué? Yo. Yo ni siquiera sé quién fue mi padre. A duras penas. Recuerdo el rostro de mi madre. Aún sigo soñando con esa maldita escena. Tenía cuatro años. ¡Cuatro años! Cuando mi padrastro mató a mi madre. Así que ahí. Prendido. Prendido. El cuerpo sangrante de mi madre. a un pano ya estaba frío. Una mano caritativa. Me pudo zafar de su cadáver. Y ni siquiera supe qué hicieron con su cuerpo. Sí, 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 crecí. Así crecí. Como tantos otros, solo. Luchando por sobrevivir. No más que a diferencia de los otros mendigos, yo sí aprendí la lección. Es mejor ser el ganador. Sin importar lo que haya que hacer para conseguirlo. No más si me está haciendo plática para convencerme de echar marcha para atrás. Olvídelo. Usted lo dijo bien. Soy una bestia. Y las bestias nos soltamos a nuestras presas. Nos agarramos de aquí, de aquí. No se preocupe. No se preocupe. Ya le dije que vamos a oír juntos. Claro. Va a estar bien. No hay jamás. No hay jamás. No hay jamás. No hay jamás. Va a encontrar a alguien que lo venere como yo. Ya con el tiempo. Se va a ganarme su amor. Por usted. Por usted seré bueno. Y así se van a borrar todas las sombras de mi pasado. Se lo juro. Se lo juro. Seré bueno por usted. No puede ser. Tienes que poner algo de tu parte, Valentina. En unas horas te voy a dar tus medicinas. Tranquila. Tranquila. Me necesito. Necesito salir de aquí. Mi familia. Mi familia. Me necesito. Tranquila. Venita. Venita. No. Ella es nana. Tienes que ayudarme. Valentina. Valentina. No. No. No, Rosy. No, no. No me hagas daño. No me hagas daño. No, no, no. No digas eso. No digas eso. Yo vivo para amarte. Por favor. José Miguel. José Miguel. José Miguel. José Miguel, te amo. Te amo. Ayúdame, José Miguel. Eres el amor de mi vida. José. José Miguel. Maldito seas, José Miguel Montesinos. Lo juro que te voy a matar. Te voy a matar. Pronto te vas a liberar. Así arriesguen nuestras vidas. Vamos a salir de esta colegia. Te lo juro. Lejos de aquí. Te voy a enseñar a amarme. Reina y dueña mía. Ya, ya. Vas a amarme tanto que... que ni siquiera te vas a acordar de ese maldito perfumado. Vas a ver. ¿Eh? Ese ruido es el aviso. ¡Shh! 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 José Miguel. José Miguel. José Miguel. ¿Qué? José Miguel. No es el momento de ponerme nostálgico, pero... Valentina es la mujer más dulce, Bella y talentosa que he conocido Lo es Fue tan estúpido Leí cortar por lo sano Mi relación con Ivana Cuando me hice novio de Valentina Todo se volvió tan complicado Que por mi culpa la perdí Pues gracias ¿Gracias de qué? Que gracias a eso Valentina vino a los cascabeles Conocí a la mujer de mi vida Y he podido amarla Ya te he dicho que no te confíes tanto José Miguel La moneda está en el aire ¿Qué pasa Alonso? ¿Qué no te das cuenta? Esto no se trata de una competencia Entre tú y yo Se trata de sacar a Valentina De aquí sana y salva Piénsalo ¿Por dónde nos vamos? Sígueme, vamos por allá Espera Esa es la chamarra de Rosendo Perfecto Espera Estamos muy cerca de su... Espera No Esa es una única El diablo está de mi lado Hasta aquí llegaron un par de imbéciles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!